Tres hombres fueron atacados con armas de fuego en el interior del bar Danza de Villa de Álvarez, dos de ellos murieron y uno está herido. Los hechos se registraron cerca de las 2 de la mañana, cuando sujetos armados ingresaron al antro ubicado en Enrique Corona Morfín, cerca de la glorieta de los perritos bailarines y dispararon en varias ocasiones contra los tres hombres. Tras el despliegue de corporaciones de los tres niveles, fue capturado uno de los presuntos responsables, identificado extraoficialmente como Ricardo N., alias El Oso, de 51 años de edad. Este es el segundo ataque reportado en este bar, el anterior ocurrió el 11 de abril y fue asesinado el custodio que estaba en la puerta. Y es el tercer hecho que se da en centros nocturnos, pues hace un mes también trataron de asesinar al propietario del bar DMT de la capital de Colima.